Queremos precisar nosotros, ahora que el expediente, no sólo el expediente judicial, pues ya anda en cualquier mano, pues luego de que ha sido sustraído del ente judicial, o donde debía estar, nos interesa posicionar ante la opinión pública unos aspectos relevantes de la investigación que nos permiten afirmar que el robo, el extravío del expediente, no es una cosa casual, sino que es uno de los distintos comportamientos que marcan ese comportamiento irresponsable del Estado. ¿Y qué conducen a esa impunidad que nosotros queremos evitar? Por ejemplo, el caso Berta Cáceres se sostiene fundamentalmente sobre la base de una prueba, que es el vaciado y la intervención de ciertos números telefónicos. Sobre esta prueba nosotros queremos cuestionar lo siguiente. Hay suficientes indicios en la investigación, de lo que conocemos el de la investigación, que algunos de los ejecutivos, al menos uno de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., previo al asesinato de Berta Cáceres, tenía comunicación con ella, y esas comunicaciones eran interpretadas como amenazas. Pero curiosamente, en este informe preliminar de las intervenciones y vaciados telefónicos, no aparece el teléfono de este ejecutivo de DESA. También es importante sobre este medio de prueba que uno de los mismos imputados, que es el empleado de DESA, el ingeniero Rodríguez, refiere que el conflicto Berta Cáceres-Copín versus DESA era abordado a nivel del consejo de administración de la empresa DESA. Sin embargo, los ejecutivos de DESA no aparecen en este proceso de investigación o de vaciados de sus números telefónicos. ¡Gracias!